Hola que tal sean todos bienvenidos a su canal de noticias noticias de rd hace apenas unos segundos lo encontraron al alrededor durante la madrugada de este viernes se descubrió el cuerpo sin vida de un joven en los alrededores del parque duarte la víctima fue identificada como david de la rosa un hombre de 25 años de edad que residía en el barrio del play ubicado en el municipio de sánchez samaná en el lugar del crimen se encontraron y recolectaron 10 casquillos de alma de fuego como evidencia el cuerpo sin vida fue examinado por el médico legista el doctor sebrino moya quien determinó que la muerte fue causada por múltiples heridas de bala que resultaron en un estado de shock hipovolémico interno posteriormente el cadáver fue trasladado al instituto nacional de ciencia forense de la provincia de duarte para los procedimientos correspondientes las autoridades policiales están llevando a cabo una intensa labor de investigación para dar con el paradero de los responsables de este crimen dichos individuos ya han sido identificados y se espera su pronta captura para posteriormente ser puesto a disposición del ministerio público y enfrentar las consecuencias legales correspondientes es importante tener en cuenta que esta información se basa en hecho hasta mi fecha de corte de transimimiento